Muy afortunada para el país, creo que el haber actuado por convicción le da a la Corte Constitucional un par de hojas de vida, un par de profesionales, un par de doctores, un par de ciudadanos, un par de académicos que van a ser la guarda permanente de la Constitución y desde luego van a ser garantistas de los derechos de los ciudadanos.